Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código de descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo challenge, nuevo challenge versus... ¿Cómo le va, hijo? ¿En serio me estás hablando a mí? ¿Así me vas a tratar? Soy el mejor, te voy a ganar, esto va a ser muy fácil. No, en serio, escúchame una cosa, de verdad te digo, después esto lo tenemos que charlar por afuera. Se me está complicando con el tema de los gastos del Toto. Si yo pago la obra social, vos pagá la escuela porque de verdad te digo, se me está complicando, en serio. No, 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 lo del Toto la verdad que ya es increíble. No le gana ni una competencia al aire. Escúchame una cosa, challenge, le contamos a la gente. Challenge en 3 minutos de armado de un fútbol agregado, Pato. Es muy complicado, es muy difícil de decir, necesitaría que lo expliques vos. El agregado es que quien junte más futis va a sumar puntos extras. Un futi entre los 11 titulares va a sumar 2 puntos. Y un futi en la reserva, ¿cuántos puntos va a sumar, Pato? Uno. Ok, entonces, una vez que tengamos la media y la valoración final, vamos a tener que sumar puntos extras por futis. ¿Perfecto? Perfecto, impecable. ¿El que pierde qué pasa a todo esto? Me estaba olvidando de lo que me va a pasar. ¿El que pierde qué pasa? Lo que te va a pasar a vos, claro, exactamente. Me estaba olvidando de lo que me va a pasar a mí porque es, obvio, obvio, que voy a perder el challenge. ¿El que pierda? ¿El que pierda se va a comer un reto humillante? Va a tener que calzarse peluca, va a tener que pintarse los labios y va a tener que mandar un saludo a los suscriptores de la otra persona. Arrancamos, Pato. Yo ya tengo la formación. Ya estamos. Ahí voy a buscar las formaciones. Voy con esta formación yo. Pimba. Ok, yo ya estoy visualizando mis capitanes, que todavía no elegía ninguno. Pero cuando apretemos elegir capitanes, van a empezar a correr la cuenta regresiva a los 3 minutos. Me mandó a la vez la formación, te digo. Los capitanes están viniendo y... Yo ya lo tengo decidido, mi capitan, eh. Yo también. 3, 2, 1, ya. Vamos. Ahí va, vamos. A ver acá. Pato, mucha suerte. No me olvides decirte eso, hermano. No, no, quedan tranquilos. Te manda saludos el Colorado Lieberman. No hay algo que está mal. Me olvidé de elegir un top. Un footy. Ay, bull. Acá. Ah, verdad, los footy. Es la puta madre. Ahí elegí uno cuando el otro lo terminé de haber elegido. No, no, no. Esto está muy difícil, eh. No, sal. No salva. Cari a patas. No. Por favor. Madre mía. Acá. No, no, no. Esto es terrible. Que aparezca un footy, bull. No, bull. No, bull. Tengo las peores cartas del mundo. Las peores, eh. No, 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 no. No, 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 no. Está bien. Ay, me quiero morir, bull. El peor esquivo del mundo. Quiero un footy. Bien muerto. Me está tirando todas las cartas de mierda. No, ni footy me tocan, hermano. No me tocan ni footy. Esto es totalmente imposible. No, imposible. Esto no puede estar pasando. Un minuto treinta y seis. Dale. Dale. Ah, no. Jodido esto, eh. Dame un footy, juego de mierda. Dame un footy. Dame un footy. Dame media, dame química. Algo. Vamos, carajo. Vamos, carajo. No, 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 no. No puede ser así. Esto no puede terminar así. Este. No, me equivoqué de vuelta. No. Uno más, uno más, uno más. ¿Uno más que te es un footy? No, no tengo ningún footy. Dame un arquero footy, por lo menos. No, ahí llegaron los hijos de puta de plata. Y ahora. No, 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 ya. Creo que estoy muerto. Acabo de morir. No, no, horrible. Esto no puede ser ideal. Yo creo que estoy terminando. Estoy terminando. Un buen, 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 buen desempeño. Creo que un buen desempeño. Igual mucho no te creo. A tu mentira. Tiempo, patito. Tiempo, 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 tiempo. No, me tocó el peor footy draft del mundo. Esto es oficial, eh. Yo te digo la verdad. No, no es malo. No es malo. No es malo. Patito, elegimos los técnicos. Elegimos los técnicos. No, estoy a punto de la red mayoral de verdad, eh. Es el peor draft que he armado jamás. A ver. Técnico, cuando quiera le damos, eh. Bueno, pará. Listo, acabo de elegir el técnico. Bien. Yo acabo de elegir el técnico también. No, no, esto es horrible. Esto es horrible. Quiero llorar. A ver, Pato. ¿Vos estás visualizando tu valoración de plantilla? Todo, todo. Estoy viendo todo acá en este momento. ¿Ya sabés cuántos footies tenés? Sí, sí. Tengo, tengo footies. Tengo cero footies. ¿Cuál es tu valoración de plantilla, Pato? De equipo, 89. ¿Total? 181. Horrible. ¡Qué hijo de puta que sos! Te odio. ¿Por qué? Jodeme, te gané con esto. Sí. No te puedo haber ganado con esto. Sí, te juro que sí. ¿En serio te gané con esto? No, tengo 186 más 2 footies. Ah, bueno. Tampoco ganaste por tanto. Te clavo a la vuelta. Te clavo a la vuelta. No, horrible este draft. Horrible. A ver, a ver, a ver. Vayamos tomando nota y todos, 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 todos a la vuelta. El link va a estar arriba de la cara de Pato o en la descripción. Yo tengo un 186 más 2 footies, por lo cual tengo un 188. Vos, Pato, ¿cuánto tenés la valoración final? 181, me quiero morir. Me estoy queriendo morir en este puto instante. 7 puntos de diferencia para la vuelta. Quien pierda, lamentablemente, va a tener que peluca, labio, pim, pim y mandarle un saludo a los suscriptores de cada uno. Pato, gracias, gracias por haber estado acá en el canal. Vamos a la vuelta y la descripción... No, estoy muy nervioso. Está cagado. No, yo te digo, se me acaba de romper el sueño acá. No entiendo qué pasó. 181. Igual me cagó que elegí mal. Patito, nos vemos en tu canal. Gente, los espero allá y ya saben, eh. Ya saben, ya saben. Chau, chau. Adiós.